La Secretaría de Educación dio a conocer información sobre el proceso de reinscripción para estudiantes de reingreso a escuelas públicas de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018, del 16 al 26 de mayo. Si los padres de familia desean que su hijo permanezca en el mismo plantel de la SEDU, la SEDU garantiza su lugar sin necesidad de realizar ningún trámite. Pero, ¿quién debe realizar este proceso? Aquellos alumnos que por algún motivo particular deseen realizar una solicitud de cambio de escuela. ¿Y qué deben hacer? Deben accesar al sistema de internet www.inscripciones.org. Capturar la CURP y o matrícula de su hijo en el módulo de reinscripciones, seleccionar el motivo por el cual desea realizar el cambio, consultar disponibilidad de lugar por grado y escuelas, hasta dos opciones, e imprimir el formato de la solicitud de cambio de escuela. El 13 de junio deberán ingresar una vez más a la dirección de la internet antes mencionado para saber si su solicitud fue aceptada. Del 13 al 23 de junio, acudir a la escuela asignada a realizar la inscripción también se dio a conocer que los alumnos provenientes de escuelas particulares o rurales podrán realizar este proceso en el mismo portal ingresando su CURP y el RISE, que es la matrícula, y lo que hace a los alumnos provenientes de otras entidades y alumnos sin CURP deben acudir a las urinas regionales más cercanas a realizar el trámite correspondiente. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.